Hola a todos y bienvenidos a mi canal Esta es la que vamos a hacer hoy es jugar Tower of Mystery Me parece que si Tower of Mystery Algo así perdón Todavía me han dado la guiado pero pues No podemos hacer otra cosa Por cierto vieron que salió el nuevo promocode Que se llama Tweet2000 Chacarrón Lo amo al que puso ¿Por qué se llama? Invencibilidad Amo a ese tipo Otica no sé Me voy a sacar el ChipFlock Porque puedo Ay perdón Es que estoy bien pinche menso Pero pues Bueno No mames Pinche música fea Me voy a poner en primera persona Salí Salí Boludo 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 Pero pues ¿Por qué no? 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 No me da Ya sé que no me da Pero pues Estamos en Tower of Mystery La concha La lora Perdón por esto Pero pues Lo tengo que decir Porque pues No me gusta No decir eso Pero Pues bueno Gente les pido que me O sea Me sigan en TikTok Porque pues Estoy perdiendo seguidores Pero pues Ay Casi no llego Y ahí no llegué Que ludo Pero pues Es que yo no estoy acostumbrado A esta torre Porque pues No sé No estoy acostumbrado Ay Voy a poner acá A ver Que pasa Uy Me parece que eso mata No, no mata La próxima La próxima Tower Es Next Tower A ver What the fuck No mami Ay Había llegado ¿Qué pasó? El corazón No me gusta Nada De lo que Escucho Oh yeah O sea Tenemos Que Ay no Me parece Que tenemos Que avanzar Para Pues Para que nos Nos mate Esto Pero pues Está divertido Divertido El juego Pero No, no mata Yo pensaba Que mata No, no Pero ¿Por qué Saldá? Nadie Absolutamente Nadie Es yo Hablando Solo Ay bueno Me voy a poner Un poco de emoción ¿Por qué? Pues porque Me siento aburrido Ya Lo amo O sea Amo el tipo Que puso eso Porque No sé Si cuesta Mucho O poco Pero pues Yo lo amo El tipo De seguro Que tiene Muchos Muchas Monedas Pero pues Ay pobrecito Se cayó Ojalá Yo no Por favor Les pido Que pongan Y me escuchen Gui 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 Al parecer No soy tan Noo Pero pues Espero pasármela Si voy por acá Yo Casi no llego No No se podía pasar Quería hacer trampa Pero pues No me dejó El juego no me deja Gui No 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 Oye Vamos Si se puede llegar Es obvio Que se puede No No mames Casi me caigo No Vieron Por donde Me fui Vieron Por donde Me fui Gui Experiencia 55 Vamos Soy un probador Ahora si podemos A veces Porque pues Vale Casi no llego Les pregunto No mames Gui Les pregunto Si habrán jugado Con esto Conmigo No O sea Habrán jugado Alguna vez Esto Y si Si o no Déjenme los comentarios Porque pues Comenten wey No mames Ni uno solo comenta El que comenta Soy yo Pero en otra cuenta Arre Uy Casi no llego Ey Estamos de vuelta Nadie Absolutamente nadie Es yo Casi me caigo Casi me caigo Desde luego Que no se me Escucha Nada En el audio Porque pues El teléfono No graba Bien El audio Pero pues Es lo que hay Super Mario Brother Me parece que pusieron Extra tiempo No Tiempo más rápido Odio el que puso eso Porque pues Alguien llega Pero Quiere llegar Pero Alguien no lo deja O sea Como que WTF Te odio Chico Así Nadie le gusta eso Así que A vos no te gustaría Que te pase eso Así que Por favor No hagan eso Porque miren Si se están pasando La torre pro O sea Yo me la estoy pasando Bueno Ya Ya fue Ya fue Morí Pero pues No Dale Ah No te dejas subir Porque pues Eso sería Trampa Encima ponen Cuatro minutos Nada más Perdón si Me Molesta Les molesta Los puntitos De acá O sea Esto Miren Ese puntito De ahí Si les molesta Por favor Díganme Para Pues Porque No me gusta Que La gente Vea mi contenido Y no le guste Ay Guay 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 A ver si cuesta Robux No No, no cuesta Nada Ah no Cuesta Robux Eso Por favor Pongan escudo Guay No sean así Gracias Te amo Por lo menos Pusieron algo Bueno No me quejo yo Nadie Se queja Low gravity Porque tengo Once de experiencia Y no Todo lo que tenía Recién Hace ratito Me parece Que puse algo Yo No Yo no puse Nada Me parece A cancelarlo Soy el primero Que no se pasa Ni el primer Lébel O O Nadie Bueno Perdón que no hable Que estoy muy concentrado La verdad Si a nadie Lo toca Güey No mames Si A ver Voy a callar Alguien Para Muche Alex Lol Rica Rica Listo Ya está Se ha silenciado Alex Oh yeah Ya está Lo silencio Así que pues Si quieren Los callo a todos Güey No mames No Vamos A ver Donde está Alex Explica Donde está Güey 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 Les pido Que se suscriban Porque el 100% No está suscrito Güey No mamen O sea No tengo ningún Ningún suscriptor Pero Hay gente Que ve mis videos No se suscribe Así que gente Por favor Les pido que se suscriban No lo estoy amenazando Ni nada Pero pues Eso Gente Cuando se termine el tiempo Voy a cortar La grabación Pero pues No me quejo Porque Porque decía No me quejo O sea Cuando termine el tiempo Del juego Vamos a cortar La grabación Para subir el video Guay 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 14 segundos Y ahora le tengo que poner El título De todo Bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Agradecimientos